Ok, y el presidente de la república, Guillermo Lazo, en estas últimas horas, que han pasado muchísimas situaciones lamentables en temas de inseguridad, ha optado por callar. La última masacre registrada en la cárcel del Inca no registra ni un solo comentario o reacción por parte del presidente. Es decir, a estas alturas, la gasolina de ese falso héroe que estaban creando desde la comunicación gubernamental, se acabó. No va más. Hay un silencio sepulcral por parte del presidente de la república sobre el último hecho de sangre que llevó a la muerte a 10 personas, que no es para menos, en la cárcel del Inca. Después de los enfrentamientos el día viernes en el centro de detención provisional, que dejó 10 personas privadas de la libertad asesinadas, el presidente no ha dicho una sola palabra. No saben cómo justificarlo, obviamente. Recuerden que la estrategia del silencio nunca es buena. La estrategia de la declaración, aunque te da críticas, siempre va a ser mejor. Siempre va a ser mejor hablar. Siempre va a ser mejor enfrentar. Pero, dato curioso, y creo que no puede ser menor, el presidente de la república, desde los últimos hechos, hasta ahorita, mis queridos amigos, no ha dicho una sola palabra. Ante este nuevo motinamiento, Lazo había anunciado con bombos y platillos en su cuenta de Twitter el traslado de los líderes de las bandas Los Lobos R7 a la cárcel de La Roca en Guayaquil. El presidente informaba que el responsable de la matanza de la cárcel del inca del pasado 7 de noviembre, que dejó 5 internos fallecidos, no ha sido aislado con éxito. Ha sido aislado, perdón, con éxito. ¿Se acuerdan que habíamos hecho esta comparación y esta crítica lamentable? Y advirtió, les dijimos que no nos temblaría la mano y que haríamos y que habrían consecuencias para quienes pretendieran crear caos, que las mafias y cabecillas no se confundan. Este será el mismo destino para quienes continúen con los intentos de quebrar la paz de los ecuatorianos. Sin embargo, después de esto, no ha dicho una sola palabra. Pero el apogeo o el apoteósico anuncio presidencial se derrumbó. Horas más tardes, una nueva masacre se ubicó justamente en Quito, en la cárcel, que cobró muchísimas más vidas. Es decir, si vamos a contar, serían como unas 15 víctimas. Ni Lazo, ni Zapata, ningún ministro, nadie, ni las cuentas, nadie. Silencio total. Mataron a 10, antes mataron a 5 y no se dijo absolutamente nada. Alguien me puede decir, pero Nelson, cada vez que habla igual se los critica, mejor que se callen. Siempre va a haber crítica, pero el silencio en estos casos es peor. Con los 10 reos muertos en la cárcel del Inca suman 342 personas privadas de la libertad asesinadas en dos incidentes en centros penitenciarios durante el gobierno de Lazo, mientras que el centro de detención provisional de Pichincha se ha reportado tres incidentes en menos de 20 días. El pasado 30 de octubre fueron encontrados dos reclusos sin vida, supuestamente suicidados. El 7 de noviembre murieron 5 y el 19 de noviembre 10. Ojo, cuidado señores del gobierno, que el hecho de que se estén muriendo a cuentagotas no quiere decir que esté bien, porque son 15, 17, o sea, cuidado van a creer que se vayan muriendo uno por uno. Cuidadito, el gobierno nacional no puede aceptar absolutamente nada en ese sentido. Oiga, y si sabe que no solamente eso, sino que se dieron enfrentamientos también en los centros correccionales, ¿ok? La noche del sábado se reportaron enfrentamientos e intentos de motines en el centro de adolescentes infractores. También se están revelando los muchachos. Según información del SNAI, esto se habría originado porque el personal de seguridad interceptó un artefacto aéreo que contenía sustancias ilícitas. Yo me imagino que algún dron que querían ingresar con droga y los pelados se calentaron y se les quieren revelar y también andan queriendo hacer motinamientos. Así que póngase pilas. Presidente, no es una muy buena estrategia quedarse callado. Yo sé que cada vez que habla dice tontera, pero no es la estrategia más adecuada.